¡Suscríbete al canal! Yo pensé que era pura broma ayer, por eso de las 11 y media surgió un enlace ahí en mi Facebook, que publicaron, voy a bajar el volumen para que me escuche mejor, publicaron ahí que se iba a enfrentar, bueno, perdón, que estoy diciendo, que AJ Styles junto con miembros de The Bullet Club iba a estar en WWE, yo me quedé en shock, o sea, es imposible AJ Styles tantas veces y, no, no, o sea, estaba con un rato algo así, pero para mi sorpresa, pues, AJ Styles, AJ Styles realmente no tenía contrato con la empresa, sino que, más bien, AJ Styles estaba por, cobraba por lucha, por aparición, entonces, eso, prácticamente lo dejaba sin contrato, o sea, libre, por eso me iba a aparecer en Ringo Bono y todo, entonces, AJ Styles no tiene contrato, y, pues, también Toke Allows, y, este, Thomas Shingon, Carl Anderson, también estaría involucrado en eso de Izzel Odio Lee, pues, los contratos de New Japan Pro Wrestling, son por años, son anuales, entonces, ya, finalizaron el 2015, por lo tanto, a esto se le dio los grandes rumores de que se le dieron a Dolly Lee, no sé qué tanto, más que nada, el rumor más fuerte había sido que AJ Styles desde hace varios meses, pero no lo confirmaban todavía y nada, hasta que, pues, allá en la noche, mandan un enlace con una nota de WWE, alabando a los luchadores, y diciendo que si iban a estar en la, en el, en el, en la empresa, y entonces, los alaban, hice un chorro de cosas, y empiezan a decir, me salió mucha chorreada, porque, pues, decía mucho de que serían una gran, unas grandes adquisiciones, las más grandes en la historia de WWE, para la compañía, se convertía prácticamente en la mejor del mundo ya, WWE, o sea, también, a nivel luchístico con estos luchadores, pues, sería muy, muy genial, o sea, y de Foceros es un monstruo, sería monstruoso ya con estos luchadores, además, también, de, que también, pues, dijeron que también sería Shizuke Nakamura, Shizuke Nakamura, este es dato extra, también, porque también dijeron que también es Shizuke Nakamura, aún así, pues, era el campeón, o es el campeón, ya no me acuerdo, tengo un rato que no lo venía en Japan, de la IWGP, y entonces, se acuerdan que pasó el Wrestling Kingdom, y, pues, el número 10, y, pues, este, pues, se ven luchando, básicamente, todos los nombres de WWE Club, y, pues, se generaron títulos, pues, se jugaron títulos, y, pues, WWE Club no salió muy oficiada en el show, solamente, se echaban Bugs, porque son, se echaban Bugs, le retuvieron, sus títulos en pareja, o se coronaron, no recuerdo, y ellos, sí, no están incluidos en el paquete, solamente, estaría AJ Styles, Doug Gallows, y The Machine Gun, Karl Anderson, incluidos en lo que es, esto, este gran rumor, que ya, pegamos, se confirmó con esa nota de doble, además de que, también, Finn Balor, estuvo publicando muchos tweets acerca de, de esto, mucha referencia, de hecho, hoy en la mañana, en la tarde, sacaron a Finn Balor, ahí, en las mochinas de doble, que, eh, parado afuera, con un gorro, y dijeron, se supone que ellos ya deben de estar aquí, ya deben de estar aquí, y a quién se refería, pues, obviamente, a estos luchadores, y nada, faltaba a Vince McMahon, que también salió con una foto, desde Bullet Club, ahí, este, Tomás, este, se difundió por las redes sociales hace unas horas, y ahí me quedó súper, súper segurísimo, me entregué el enlace, porque lo veo con unos amigos, en una página, de Facebook, publicó esto, esto de, de doble, oficial, y, pues, si de ser así, Doug Gallows, y lo que es, Shizuke Nakamura, y este, Machine Gun, Karl Anderson, estarían llegando a doble, pero un poquito después, en el puesto de febrero, debido a que ellos, tienen que cumplir una más sus fechas, y ya estarían completamente libres, en cambio, AJ Styles, AJ Styles, no tiene contrato, por lo que, se hace mucho la especulación de llegar ya a NXT, o llegar ya de golpe a doble, y, Pablo es pasando por la Royal Rumble, por eso tengo el gameplay, este tipo, podría llegar a, 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 a Royal Rumble, a luchar por el título, se imaginan, Reigns contra AJ Styles en WrestleMania, o en la batalla real, o sea, que ganara el título AJ Styles, se imaginan eso, que grande bull sería eso, así como lo estamos viendo, uno, dos y tres, AJ Styles ganaría el título, sería algo de ensueño, en serio, sería algo increíble, que me les puedo decir, pues, si, entonces, AJ Styles, si, de, de, de ya, prácticamente está, estoy, está prácticamente un 90% confirmado, porque doble, todavía no lo confirma, que, de hecho, tampoco, no le dieron a eso, pero con esto de Finn Balor, Vince McMahon, con esto, creo que queda más que nada confirmado, ya, esto de, de que, de Machine Gun, AJ Styles, eh, Tokio Allows, eh, Tokio Allows, y lo que es Shinsuke Nakamura, perdón, Shinsuke Nakamura, este, estaría ya en WWE, eh, un par de tiempos, solamente una semana, yo creo, para que ahí está, él debutaría, prácticamente, dudo mucho que lo pasen así, por, así como a Kevin Owens y a, Semi Z, incluso, un ratito ahí, por el territorio de desarrollo, dudo, lo dudo mucho, realmente, o tal vez sí, pero lo, lo pueden hacer debutar, una promo, un segmento, algo, una aparición, sería con ganas, y creo que sería todo por ahorita, por las noticias de ahorita, chocan en like, comenten, suscríbanse, saben, siguen canales de lucha, wrestling, lo que es, gameplays, android, muchas cosas más, ya saben, soy Electro Boy, y hasta la próxima.